Cuando Pienso que te Puches Negra Sombra que más Sombra Ope Dos meus cabezales Tornas Patengo Me morra Tanto más Inoquesida No mesmo Son te Mamos Tras Y eres A estrela Que brilas Y eres O vento Que toas Si cantas Esti que Cantas Si lloras Esti que Choras Y eso Murmullo Do río Y esa Noite Y esa Aurora En todo Estas Que es Todo Para Mín Y en mí Más No Mora Min Min Deixar Asti Nunca Sombra Que Sempre Más Sombra Min Deixar Asti Nunca Sombra que siempre me asombra En todo esto sé que es todo Para mí y en mi mismo amor Ni me dejarás ti nunca Sombra que siempre me asombra Sombra que siempre me asombra Y lloran es y que lloran Y eso murmullo de río Y esa noche y esa aurora En todo esto sé que es todo Para mí y en mi mismo amor Ni me dejarás ti nunca Sombra que siempre me asombra Ni me dejarás ti nunca Sombra que siempre me asombra En todo esto sé que es todo Para mí y en mi mismo amor Ni me dejarás ti nunca Sombra que siempre me asombra Sombra que siempre me asombra Sombra que siempre me asombra